CIMA Consultores y Constructores es una empresa de andinos que brinda oportunidades de vivienda en el suroeste antioqueño con una trayectoria de 15 años y en los últimos 7 años ha desarrollado 7 proyectos de vivienda de interés social y prioritario. Llega al municipio de Andes con el proyecto Ciudadela Andina. Ciudadela Andina es el proyecto de desarrollo en la zona de La Manguita, en el barrio San Pedro. Primero, decir que esta zona tiene un significado muy especial para nuestra familia, porque allí es el origen de donde nuestros padres, Eibar Mendoza y Gilberto Sánchez, en el cielo, se conocieron y vivieron por muchos años. Entonces, nos da mucha alegría llegar allí. CIMA hará un desarrollo integral en esta zona que incluirá no solamente las soluciones de vivienda de interés social, sino también los espacios de áreas comerciales, de servicios locales y áreas para el servicio profesional y áreas de co-working. Y luego también en el lote siguiente tenemos previsto un desarrollo a futuro que incluirá también vivienda y comercio. Ciudadela Andina será un proyecto de sostenibilidad, de disfrute y calidad de vida. Estará compuesto por locales comerciales, terraza privada y zonas verdes. Serán 120 apartamentos. En el año 2025 tenemos el objetivo de desarrollar las dos primeras torres del proyecto y fundamentalmente el precio, digamos, de la vivienda es, el regulado por la ley, 135 salarios mínimos legales vigentes del año de escrituración. Eso para el año 2025 tiene una proyección estimada de 195 millones. Las viviendas son de 56 metros cuadrados cada una con ascensor. Las viviendas son separadas, no tienen comunicación una con otra los apartamentos. Los interesados también pueden acceder al proyecto de vivienda a través de los subsidios de las cajas de compensación. Además, se cuenta con el apoyo de Viva, la IDEA, la Fiduciaria Central y la Alcaldía de Andes para garantizar este proyecto. CIMA, Cristina, ayudará, apoyará a las familias a que puedan acceder a ese proceso de subsidios, al crédito hipotecario con cualquiera de las entidades que hoy tenemos en el municipio, Banco Colombia, Banco de Bogotá, Vivienda, Banco Agrario, las cooperativas, Confiar, CFA. Todas las entidades que aplican crédito hipotecario en el municipio pueden apoyar y van a apoyar conjuntamente con nosotros para que la familia pueda acceder. La cuota inicial es el 12% del valor de la vivienda, es un valor de 25 millones de pesos que cada familia se puede acercar y pactar con nosotros su forma de pago y su forma de selección de la unidad de vivienda. Quienes quieran hacer realidad su sueño de vivienda propia pueden obtener mayor información en el Centro Comercial Fundadores en la zona de café. Los asesores los acompañarán en el proceso. Además, pueden visitar las redes sociales arroba cima.4 en Instagram y arroba cima vivienda en Facebook o comunicarse a los contactos 322 570 67 88 o 324 283 42 65.